Pedro Luis Castellanos, Rafael Pérez, Modesto y Nélcida Marmolejo entienden que es necesaria la implementación de la atención primaria para abaratar los costos de los servicios de salud a los más pobres. Es una necesidad del sistema para mejorar la calidad en la salud de todos los afiliados. Y creemos que no hay mejor momento que este para que esa propuesta sea conocida, debatida y aprobada y puesta en vigencia de manera urgente para garantizar dos cosas fundamentales que son objeto de la seguridad social. El superintendente de la Cisarril aclaró que consultaron al gremio médico antes de redatar las propuestas de modificación del capítulo que tiene que ver con la atención primaria en la ley de seguridad social. Los primeros que fueron consultados fueron el Colegio Médico de Andeclip, pero además hicimos con todos los sectores interesados. Para el director ejecutivo de la Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgo de Salud, José Manuel Vargas, la atención primaria debería inicial el próximo año sin más dilación. Es un tema que está en la ley y yo pienso que ningún sector puede estar por encima de la ley. Esos son conceptos que no se adaptan a la verdad ni a la realidad. Los representantes de las centrales sindicales Rafael Pepe Abreu de Abreu de Río Doñé también hablaron del tema. Cuando la Cisarril se pone en el asunto, presenta el anteproyecto, como siempre, los mismos intereses que se opusieron vuelven a reiterar esa oposición. Si la atención primaria no inicia, no vamos a tener seguridad social porque esa es la partida fundamental. Los funcionarios y representantes de las centrales sindicales hablaron del tema previo a su participación del Congreso Latinoamericano de la Salud. Expertos internacionales evaluarán los aportes del sector privado a la salud en América Latina. Roberto Brito, Informativos de Lentillas.